hola gente cómo están el día de hoy es un día de mucha felicidad porque el día de hoy vamos a ir a la playa de chesenático bueno en realidad no es chesenático porque el tipo chesenático tienen una playa playa y vamos a ir al lado pero no importa es casi lo mismo igual por eso van a ver también el detalle de los lentes y casi también no sé la cuestión es que vamos a ir a recorrer un poco es la primera vez que vamos a ir al mar por cierto es el mar adriático al cual vamos a poder llegar así que voy a poder decir a partir de ahora si he llegado al mar adriático la idea es que no solamente pueda conocer este mar sino todos los mares que me queden cerca vamos a estar yendo con los chicos de la iglesia de forlí que la verdad se repasan siempre porque tipo tratan de incluirnos en absolutamente todas las actividades que ellos tienen te paso un saludo para todos ellos y gracias porque también ellos siguen mis vídeos y eso fue como muy siguen mis vídeos pasa que realmente no me considero una persona ni famosa ni nada por el estilo pero es como que me dicen ella estudiando tu vídeo me gustó así que bueno un saludo para todos y nada este vídeo hace un poco más corto de lo normal así que vamos directamente las imágenes porque realmente no tengo mucho más que agregar y como voy a ir a la playa a divertirme a nadar a refrescar un poco la verdad que no es que voy a estar bloqueando demasiado porque si no estaría disfrutando un poco menos del mar así que vamos con las imágenes e 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